Advertencia. Este video puede que contenga vocabulario suez, ordinario, vulgar, picante, roto y todas las variables que usted conozca. Sugerimos discreción con su dealer más cercano. Ahora, a disfrutar del canal. Hola, gente. ¿Cómo estamos? Oye, súper contento porque le ha ido bien al canal. Tuvo muy buena recepción el primer video que subí de este dibujo. Mira. Así que, mira. Entonces, la idea del video de hoy día es poder seguir con acuarelos. Ah, oye, mira. Les quería presentar el Michi. Saluda, Michi. Dígalo. Saluda, saluda. Ya se arrancó el video. Oye, así que, oye, mira. ¿Y qué les parece la música? ¿Está buena? Oye, está a cargo de Ricardo Silva Chafo, ahí para que lo sigan a su página de Instagram y YouTube. Bueno, ahí igual arriba les dejo la descripción de su página. Oye, entonces, sí, pues la idea es, bueno, ahora avanzar a Acuarela, pero más adelante poder seguir los otros proyectos, por lo que estaba haciendo de dibujo en vivo, lo que les había mostrado en el video anterior, que seguir con esa, con que la gente dé ideas para poder dibujarlas ahí. ¿Viste? Igual tenemos un listado igual largo. Hay más cosas en todo caso, pero, bueno. Claro, no se van a poder hacer transmisiones en vivo, en vivo, pero, bueno, algo es algo. Así que, la idea es después ir implementando otros programas, otras cosas, y después sacar en vivo. Así que, eso, oye, la ilustración que voy a mostrar ahora es de un juego de Carrion. Para mayor información pueden ir a la página a la cual estoy haciendo esta ilustración de Jorge Campos, que también les dejo ahí el link. Y, bueno, lo que les puedo comentar es que yo he estado trabajando con Jorge Campos en otras ilustraciones para otros videos. Pues, mira, esto es una pequeña muestra de lo que he podido hacer. Oye, así que, eso, chiquillos. Los invito a que se suscriban también a la página de Jorge Campos y a la página del Ricardo. Y, obviamente, que los invito a suscribirse a las páginas mías de Facebook, Instagram, bueno, esta de YouTube, por supuesto, y a la página de Izzu, donde subo los cómics. Así que, oye, nos perdamos más tiempo y vamos a ver cómo queda esa ilustración de Carrion. Así que, 1, 2, 3. Hola, gente, ¿cómo están? Oye, ya estamos aquí en la parte de la acuarela. Mira, les presento aquí la... Estos que son como bloc de papel fabriano para hacer acuarela. Mira, la ilustración del otro video del Jorge. Oye, así que, como les comentaba, voy a hacer la ilustración de Carrion. Este sería como el bosquejo. ¿Cachai? Eso está, obviamente, que a lápiz pasta, pues un bosquejo nomás. Después, obviamente, que le vamos a ir agregando detalles. Sí, pues, lo que me estaba diciendo el Jorge es que la idea era que estuvieran como... Que los personajes estuvieran como... O sea, en realidad no, los personajes. El concepto era como trabajar el tema del laberinto. Entonces, a mí se me ocurrió ocupar el mismo personaje que ocupé para la anterior ilustración de Carrion, que es esta calabaza. Y ir jugando con la idea como de... No sé, como las portadas de Halloween, algo así. Pues como darle un poco más de personalidad al mono, aprovechando que también fue temporada de Halloween. Entonces, como... Y ahí acompañado del Jorge, por supuesto. Y aquí atracito está el Carrion, que no se sabe con certeza qué mierda es, pero es como una masa roja, así. Es como parecido al villano de... Del Hombre Araña, por el Carnage. Pero bueno, oye, lo que les puedo comentar de esta... ¿Por qué hice este tipo de composición? Porque, mira... Mira, desde la parte de aquí para allá se va a notar un poquito. Igual les voy a compartir la imagen que... Que la idea la saqué de la portada del juego de Super Nintendo de Mario is Missing. Si se fijan, claro, la calabaza está como apuntando en la misma dirección que el Luigi. Y aquí, al fondo, es donde estaban el Mario y el Bowser, claro. Pero aquí ahora lo amplié un poquito como para ir jugando con la idea del laberinto. ¿Por qué elegí esa imagen? Porque en realidad fue como cuando me habló del laberinto. Yo dije, ah, bueno, laberinto, juego. Y al tiro se me vino a la cabeza esa imagen del Mario is Missing. Así que dije, bueno, hay que ocupar esa composición, po. No está de más, po. Así que, oye, ya, po. Lo que les quería comentar. Que, mira, po. Igual la hoja de Fabriano es... No, no, no. Esta no es Fabriano. Debe ser cancer. No sé, ahí puede verificar bien. Pero si se fijan, es muy grande, po. Entonces lo que vamos a hacer es ocupar un trocito, otro trocito, para tirar esta imagen, po. La idea es aprovechar al 100% la hoja, po. Entonces, viste, ahí la... No, no se nota mucho, pero... Calcule, dije, ya voy a ocupar la mitad de esta parte de la hoja, po. Entonces, le hice su espacio respectivo al mono, para respetar esta parte, este espacio de él. Y la dividí, po. Aquí el ancho es como 28 centímetros, la mitad de eso es 14, así que ahí le tiene 14. Entonces, lo que vamos a hacer es tirar este mismo bosquejo a la parte de acá del blanco. Para tratar de que se vea... No, espérate, vamos a ocupar el de abajo mejor, ahí, para que se vea. Y entonces, de aquí para abajo. Mirá que se vea algo el dibujo, acá te voy a tirar más parte de la cámara. Ahí yo creo que se ve, sí, ahí se ve, ahí se ve mejor, ya. Entonces, vamos a empezar por la calabaza. A ver, te vamos a dimensionar. Si esta es la mitad, si esta parte es la mitad, entonces acá. Entonces, acá, si tenemos esta parte que está en la otra mitad, entonces, por defecto, si yo hago la línea acá, estoy diagramando. Entonces, la calabaza debería ir como por acá, más o menos. Igual ir. A pepe. Ahí va el polerón. Y ahí que salga un poquito del brazo. Como en el dibujo acá. Y que se... Que caché que es el borde y ahí sale un poquito. Como para ir jugando con un poco también, de que se vea como más tridimensional. Una cosa así. Para darle un efecto más, más así. A lo mejor ahora no se va a notar mucho. Ahí viene. Hacemos la cara. Le tiramos el brazo. Para esta altura hacemos el jorbe. Creo que es un poquito más para abajo. Ahí. Hacemos con su obra. Después le vamos a hacer ese... Le vamos a hacer... Le vamos a pasar a digital eso. Ya. Aquí entonces... Aquí vamos a hacer... Vamos a hacer esta materia de ahí. Sí, sí, sí. Y ahí tiramos para acá. Esta parte. Lo otro que había imaginado con las... Con las murallas como laberinto. Fue como el juego de Wolfenstein. Porque caché que también laberinto. Pero... No sé. Me quedé más con esta. Veis. Ahí la man. La idea es tirar el negro aquí. Estoy haciendo el bosquejo primero. Después le vamos a ir agregando los detalles. Ahí la hemos chamoyado un poquito Igual noté que era como muy plano El personaje este El de rojo Como que no tenía como algo muy característico Era como muy genérico Ah, tenía unos dientes, tenía unos ojos Ahí vamos a tratar de inventar algo Si no, seguir la misma fórmula Ya vamos a hacer mejor hasta ahí la ilustración Para no interrumpir el blanco de acá Del personaje aquí Este también lo fue para el canal de Jorge Campos El video de Metal Gear Rising También ahí les dejo el link para que vean el video Así que ya Entonces para respirar el blanco de acá Para llegar al tren Ya pues entonces ahí lo proporcioné a PP Entonces ahora le tiramos las líneas Ya, a ver Entonces para eso vamos a ocupar Él tiene líneas Este Este El número 3 Ahora Ahora ¿Por qué el número 3? Hay obviamente que hay 0 1, 2, 3, 4, 5 Así Bueno El 3 porque para mí es más cómodo Y porque quiero hacer primero la calabaza Porque como está más adelante Está más adelante que el escenario y el Jorge Entonces Para tirarle más grueso de acá Vamos a tratar de copiarlo Vamos a prenderle luego acá Ya De repente me pasa que estoy ya pasando el limpio el dibujo Y la Y me convence más el bosquejo No sé Son cosas que pasan de repente Entonces Igual yo dibujo O sea Guardo los bosquejos Trato de guardar todo el material Después Aunque sea borrador Porque eso sirve para otro tipo de ejercicio Que lo vamos a ver más adelante Lo que sí Yo les digo desde ya Que si están empezando a dibujar algo No cometan el error de De eliminarlo Yo mira Yo voy a ser Voy a ser muy catete en ese sentido Porque Es lo que más He podido apreciar En otras personas Bueno y a mí también me ha pasado Pues si no No te voy a venir Que en algún momento Yo también rompí trabajo De frustración No sé Pero la idea es ahora Como ir tomando conciencia Ah ya No me quedó Entonces Ya pues Pero Pero ese es un punto de referencia ¿Cachai? Al final Toda esta cuestión Es un estudio Estoy armándole la Como la forma La calabaza Ahí 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 ¡Suscríbete! 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 mejor vida por su vez y como que está levantando un ojo vamos a hacer algunos efectos porque ese detalle hay que hacerlo después en digital vamos a hacer el bicho ahora más atrás vamos a ocupar uno más fino, tratemos de hacer con 0.1 ya que ocupamos este para tirar más adelante los monos con 0.3 vamos a tratar de hacer con 0.1 a ver veamos si está bueno 0.1 vamos a ir chamoyándole cuestiones yo he visto al mono así muy de pasar así que aprovechemos de ir inventando las cuestiones mira a lo mejor a primera vista no se va a notar mucho la diferencia entre el 3 y el 1 pero una vez que después se escanee ahí se nota la diferencia después vamos a ver ese graya como una masa culeada entonces lo que quiero darle es la prioridad como de aquí pues mira como que empieza de acá arriba como que es una masa culeada pero que viene de arriba y aquí abajo darle como sombra darle como un efecto de profundidad así que vamos a dibujar a la masa culeada vamos a hacer unos dientes vamos a chamoyar ¿no? estamos chamoyando totalmente vamos a hacer una boca gigante por acá mira hasta el momento me está gustando y eso es que no hemos avanzado mucho como digo el otro video por lo general estás al principio dibujando y como que oh no te convence y ahí es donde ocurre esa cuestión de que agarras el dibujo y lo rompís y hasta ahí no me llegó la magia así que los invito a que por favor si lleguen a dibujar guarden sus dibujos y lo mismo a la gente que tiene hijos o tienen no sé pues sobrinos, nietos, lo que sea también los invito a que no rompan sus dibujos que los guarden porque eso les va a servir de referencia más adelante al niño en este caso para después para futuros proyectos porque le van a servir de referencia para otra cosa o se puede inspirar ahí haciendo otras cosas pero voy a volver a hacer la mano aquí del... voy a avanzar aquí voy a hacer esa parte voy a hacer la mano aquí del... ¡esluce! ¡Ahí sí ya! ¿Viste lo bonito de de repente hacer bosquejo? Mira, se supone que ese es como un fósforo Pero si te fijáis, ni pareciera fósforo Es una línea nomás Sin embargo, actúa como fósforo Gracias a la composición que hay aquí alrededor Se entiende porque claro, el mono está sujetando ahí como a duras penas Ahí con los dedos, algo chiquitito Entonces, ah, se entiende que es como un fósforo ¿Qué cosa más puede ser chiquitita que dé luz? Simbolismo, simbolismo Esta es esta Vamos a hacer unos efectos ahí Después esto con acuarela es otra cosa Y ahí se van a ir dando cuenta Ya, ¿por qué hice el fósforo? Porque si se fijan acá Como estoy armando la masa Entonces hay que definir bien el fondo Y lo que hay adelante Entonces, por eso hay que tirar el fósforo primero Porque en una de esas me puedo pasar por acá Y le cago el espacio aquí donde está el fósforo ¿Cachai? Pero no, pero ahí ya está más o menos Ya, ahí está la idea Así que Vamos a tirar Espérate, vamos a hacer Vamos a hacer ese como Como esa coletita que hay aquí No sé cómo le digo coleta Estoy inventando palabras ahora Pero esa boletita La vamos a tratar de hacer Como que esa boletita me recuerda Como a los efectos de Airworld Gym ¿Cachai? No, quedó igual Pero está la idea Bueno, a lo mejor Puede que quede mejor O corremos el riesgo de que no No quedó bien Estoy tratando de que quede como bien Bien chacal el mono Pero también caricatura No se vea si tan tangore tampoco Vamos a hacer No tan Vamos a unos dientes por acá Ríe así Como que se sale del plano ¿Cachai? Como que se sale del de la Del plano Vamos a hacer un ojo ahí Rellenamos Rellenamos Y ahora rápido Casi que se entiende Que viene una masa Culeada así Brigia Una hueá pesada Igual la vamos a ver Unas texturitas Vamos a hacer Mira Mira esa Esa como pelota Como de sangre Al final es como un coágulo Esta hueá No sé Pero mira ¿Cachai la línea ¿Cachai la línea? Me va bien sueltita Viste Esas son las riquezas Del de los De los bosquejos De los croquis Tienen su gracia Y vamos a tirar Y vamos a tirar aquí Ese tentáculo Culeada Mira la línea Ya, hasta aquí llega el muro, entonces vamos a armar el muro, entonces una línea acá con perspectiva, pero así a la rabia nomás, entonces tenemos que aquí está el muro, de aquí para acá está el muro, entonces tiramos una perspectiva, una línea ahí, tiramos otra acá, tiramos otra ahí y echamos otra acá, entonces si es la rabia nomás, espérate ahí, ahí, lo mismo acá, espérate, entonces lo mismo, tiramos una línea acá, otra acá, otra acá, la gracia está, claro, después, una vez que hayas practicado varias veces esa cuestión de las perspectivas o las proporciones, después vais jugando nomás, y ahí tú vais diciendo, ah, sí, esta línea va, esta otra no, no sé, por ejemplo, aquí la parte de las sombras que hice acá abajo, por ejemplo, esa, esa que está más oscura, esa igual me llama la atención, entonces ir jugando como con esas, con esas achurados, con esas texturas, está quedando buena, está bonito, no estaba con mucho ánimo hoy día de dibujar, pero me mentalicé y dije, no, bueno, si tengo que avanzar, porque si no, ¿qué día voy a avanzar los dibujos? uno, a plaza, a plaza y, bueno, después te voy a última hora, típico, no, mejor hacerlo con tiempo, uno, a plaza y ¡Suscríbete al canal! 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 Recordándoles que esto no es un tutorial Solamente estoy mostrando Ah mira, así dibujo yo Ahora si quieren copiar Bueno, denle En ese sentido no, no hay problema Pero la idea es que cada uno encuentre su estilo Voy a seguir insistiendo en eso En este video y en los que vienen a futuro Porque eso es lo principal Pues la idea es que uno saque su propio estilo Puede dibujar a lo mejor Dragon Ball Claro Pero lo importante es que sea a tu estilo Que sea algo característico tuyo A través del estudio mismo que tú hayas hecho Los trabajos, por eso es que es importante guardar los trabajos Que no los rompan Un poquito de sombra por acá Así le ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya, yo creo que ya está ok, a ver si se nota, si ya está, y ahora vamos a pasar la acuarela, en este caso yo siempre parto por, bueno, por lo que he estado haciendo, ah, mira, borrar, mira, ahora vamos a borrar la misma mina de lo que usamos para proporcionar, en una sola dirección, para no romper el papel. Ya. Entonces, vamos a hacer con lápices de la acuarela, ¿por cuál color partiríamos? Claro, ahora que ven esta imagen así y yo les preguntara, bueno, ¿por cuál color se parte? Porque aquí tenemos, así a la rápida, tenemos amarillo, tenemos verde, azul, rojo. ¿Cuál color creen que ustedes deberían ir primero? Mira, yo no tengo una norma, pero no sé por qué, pero vamos a empezar con el amarillo. Vamos a ir empezando un poquitito, aquí vamos a buscar el amarillo, lápiz acuarela y está sin punta. Genial. Saca punta, saca punta normal. Ya, ahí, miren. Ya, entonces, ¿dónde hay amarillo? Acá. Suavecito, suavecito. Entonces, vamos a ir a la primera capa, sin cargarlo tanto. Esto, considerando que es la primera capa. y ahí hay amarillo en realidad no había tanto amarillo porque era aquí el jorbe ahora como esto es una ilustración claro, yo ahora definí solamente que el amarillo quede en dos dos focos nomás aquí es la llama y el jorbe ¿por qué? porque estoy jugando con el tema luz luminaria, no sé fuego, este es un orbe ir jugando como con eso porque si saturáis con varias cosas al final no se aprecia del todo el trabajo lo miráis y decís rápido ahí no me da amarillo ya, oye, lo otro ¿por qué quise partir con el amarillo? si se fijan al lado derecho del video hay una rosa cromática que es este círculo que está lleno de colores si se fijan en la parte del amarillo al lado derecho del amarillo hay un verde entonces, claro, como seguí con amarillo vamos a seguir con verde pero voy a continuar con un verde más claro voy a ocupar este en este caso voy a pintarle el muro, a ver claro, lo que queda es mucho en realidad porque no, no queda mucho siempre parto con un color más claro suavecito y ahí tenemos verde después del verde sigue el celeste así que vamos a pintar ahora el polerón ya queda azul pero vamos a aplicar unas pequeñas partes del celeste ya, ¿qué más hay azul aquí? nada más entonces vamos a dar la vuelta ahora vamos a ocupar el rojo si se fijan estamos dando la vuelta por orden de la rosa cromática gracias, el H.O. » un poquito más imposible no 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 sí Tentáculo ahí. Y seguimos con el naranjo. Ya, ahora, si se fijan, ahí ya terminé de dar la vuelta completa a la rosa cromática partiendo del amarillo, seguimos con el verde, después seguimos con el celeste, después con el rojo y te finalizamos con el naranja y ahí dimos la vuelta completa. Ya, ¿por qué ese ejercicio? Para que se den cuenta de toda la gama de colores que puede haber en una imagen. De repente puede ser que solamente haya la gama de, no sé, de amarillos hasta rojos. Entonces, ahí tú te vas fijando que entre el amarillo y el rojo, obviamente que ahí entremedio hay naranjos, hay colores naranjos. Lo mismo cuando hacemos comparación de repente de un verde con un... hay, por ejemplo, te doy cuenta el imagen que hay un verde y hay un azul. Por lógica, siguiendo la teoría del color, entremedio del verde y el azul debería haber en alguna parte un grado de turquesa. En teoría, en teoría, por eso es que es importante conseguir la rosa cromática y vamos a seguir haciendo más ejercicios con la rosa, por eso es que nos va a acompañar ahora en las transmisiones. ¿Viste? Así que, bueno, ya. Así que ya, una vez listos los colores, vamos a tirar la primera capa de agua. Así que vamos a ocupar un pincel finito. Y de nuevo, vamos a hacer el ejercicio con el amarillo. ¡Chucha! Tenía un poco de negro esto, miren. Bueno, en ese sentido no frustrarse porque hay que aprovecharlo, pues miren. ¿Viste que ahí lo aproveché bien? Según yo. Vamos a ver si queda bien después. Por eso es que regla, ¿viste? Que todo esto es ensayo y error, al final uno va cometiendo de repente los mismos errores. Incluso errores hueones que de repente se pueden pasar, pero son hueás que pasan. Ya, amarillo, entonces ahora nos vamos al verde. Ah, aclarar que a lo mejor este pincel no es muy adecuado para hacer acuarela. Pero, ¿sabéis qué? Al final, yo estoy ocupando los pinceles que a mí más me acomodan. En este caso, en este caso estoy ocupando este pincel, porque me parece que son más pinceles redondos. Porque este es más plano. Redondos son como estos, ¿viste? Son redondos. De creo que debes de ser esto. Pero bueno, por eso que ahí les decía que depende de cada uno, su estilo, su técnica, las herramientas que más te acomodan. Aparte, mira, me puedo volver a justificar, porque ahora estoy haciendo esta parte del fondo del muro. Entonces, este me sirve para hacerlo más recto, pues mira. Viste que estoy pintando ahí, de acuerdo a las referencias del dibujo atrás, de las líneas. No hay ningún lápiz, mira, que me marque ahí el fondo, pues entonces estoy así como, ah, medio al ojo. Vamos a tirar un poquito de verde ahí. No me interesa el de ahí, vamos a pintar el fondo. ¿Y por qué color es claro? Porque después vamos a ir avanzando con los colores más oscuros para darle los detalles. Pero viste, pero cómo está quedando, está bonito. Estaba pensando ahora que después de este video que estoy, el que están viendo ahora, este después lo voy a pasar a que se vea más rápido, el Speed Drawing, para que lo promocione después el Jorge Campos su canal. Yo la verdad que no soy muy fanático del Speed Drawing, porque al final lo único que está viendo es una... es la media cagada, así, ah, y al final no se disfruta el proceso, al final no veis, ah, ya mira, está ocupando esto, este buen empezó por aquí, empezó por acá. No, pues la idea igual es ir como aprendiendo. Por eso es que hago estos videos que se ven más largos. A ver bien en detalle y a ver qué es lo que también ocurre con uno cuando uno va, no sé, pues va por aquí, va haciendo de esto, van saliendo ideas de repente. No sé si les ha pasado que están avanzando un dibujo y de repente, oh, se les ocurrió otra cosa y, ah, chucha, ya ese dibujo quedó de lado. Pasa, pues. Lo único que les puedo decir es qué pasa. Pero que por lo mismo no hay que frustrarse porque son weas que pasan nomás, después se seguirá, no sé, pues. Claro, ahora sí el dibujo es un encargo, no, ahí cagaste, el dibujo tiene que salir sí o sí, como sea. Aunque no te esté saliendo, pero tiene que salir. Ah, ya, oye, espérate, me está, me está embolando. Ya, terminamos el verbo, ahora seguimos con el celeste. El mismo pincel. Y suavecito. Entonces sí, pues también me ha pasado que, bueno, y con otra gente que dibuja también he podido compartir que, claro, porque hay de repente, no sé, pues, dibujos, pinturas, trabajos que quedan a medias, pues. Y que llegaron a estar ahí nomás, pues. Y bueno, eh... Y que llegaron a estar ahí nomás, pues. Nada más que hacer, pues. Pero de todas maneras, no, no deja de ser, pues, porque a lo mejor eso es lo que el dibujo solamente necesitaba, pues, ah, no, un poquito de... un poquito de color nomás, pues. Nada más. A lo mejor no necesitaba ser terminado. Era como que, ah, ya, era solamente como un ejercicio. Tomarlo, a lo mejor, como un ejercicio. Ah, ya, ya, me salió esto. Entonces, todo dibujo que ustedes guarden, tómenlo como ejercicio. Para después de estudio, así como, ah, mira, cuando yo realicé este tipo de dibujo, ocurrió esto, eh... No sé, pues. Eh... Ah, pensé tal cosa, pasó esto, me trabé, algo pasó ahí, no sé, pues. Ir haciendo consciente esas cosas. Ah, ya, entonces pasamos del azul, lo que pasamos al rojo. Voy a ocupar un pincel más fino, pero, ya. Le voy a ocupar unos redondos ahí, para que no... No enchen en histeria, wey. Pero creo que este tampoco es el adecuado, así que, bueno. Si se fijan, no... La primera capa no es del todo el color fuerte, wey. Suavecito, después vamos a ir, eh... La idea es que quede después esta cuestión roja, pa. Ah, ya, pues, lo que más nos enseñaron... Bueno, mira, la profe que me enseñó ilustración, la... La Majo. Que al final toda esta cuestión es con harta paciencia. Suavecito, ir por acá, pa. Pero yo, como soy medio hiperkinético, lo que están viendo igual es como que a lo mejor no corresponde, pero, eh, pero queda bien. Lo hago rápido. Lo que pasa es que yo tengo ese, no sé si podríamos decirlo, TOC. Que me gusta que el trabajo quede listo en el momento, porque... Yo sé que después si lo dejo de lado, yo estoy, pero seguro que no, no, no lo voy a continuar. No, wey, ¿qué pasa, bueno? Lo que estábamos hablando delante, pa. Que después el dibujo se queda ahí, queda ahí nomás, pa. Pero lo que veo yo es que no hay que sentirse mal por eso, pa. No hay que sentirse, ah, no, entonces no sirvo para dibujar, no hay... No, eso es parte del ejercicio nomás, pa. No hay que tenер... Ya rojo, y ahora finalizamos con la... Yo quiero pintarle la boca aquí al... Pero mira, una vez que ya demos los detalles esenciales, o sea, los donde ya tenemos pintado, ahí le voy a ir agregando cositas, que son más leves. ¿Viste? Y ahí dimos la vuelta completa al dibujo, ¿viste? Espera, ¿eh? Ahí, ¿viste? Entonces ahora la idea es esperar que se seque un poquito, y ahí seguir. Pero como yo soy apurón, en lugar de tirar al tiro, nada más, puedo ver cómo queda. Entonces de amarillo, mira, el amarillo igual tiene que ser el EV. Sí, entonces vamos a dejar esa primera capa y al horbe también, porque el horbe total es que hay que tirarle la capa digital más adelante. Así que vamos a continuar con el verde. Ya, entonces. Tenemos que como aquí está la luz, por lo tanto alrededor de eso el verde debería ser más claro acá. Alrededor. Y aquí abajo más oscuro. Así que vamos a ir haciendo eso. Vamos a jugar con la luz muy verde. Y aquí ya ir jugando con la... Mira. Hasta ahí el verde. ¿Quéche? Porque para que le dé un poco de respiro a ese verde más claro. Entonces aprovechando que aquí estamos más lejos. Pero también está el horbe, presente ahí, esa luz. Hay que ser un poco más oscuro esto. Aquí nomás. Y a lo mejor acá también, miren. ¿Viste? Entonces sí se rescata bien, ¿viste? Se rescata bien que... Ah, ya, aquí hay luz. Entonces ahí también. ¿Viste? Ahí se nota. Ya, eso con el verde. Seguimos ahora con el azul. Claro, ahora aquí tenemos dos focos de luz. Porque tenemos este y este. Entonces tenemos que ir definiendo bien a dónde va a ir el azul. O sea, no tan azul, tan azul, azul. Pasamos de celeste a un azul más... Un poquito más oscuro. Un celeste, perdón. Entonces vamos a ir agregando como por acá. Y jugándose nomás, va a decir, irá. Ya, es definiendo. Hasta ahí. Ya hay aquí. Ahí, miren. Aquí como es ese efecto rápido, lo vamos a hacer como más rápido. De hecho, podríamos ocupar esa misma textura que da la hoja. A ver si se fijen. Que no es tan plano. Aprovechando la misma textura la hoja. Vuelvo a repetir. Esto no es un tutorial. Si ahora yo les estoy compartiendo algunos tips. Es como para hacerse una idea nomás. De todas maneras, yo los invito a que... A que no sé, pues si tienen la oportunidad. De ir a algún taller de acuarela o cosas así. Aprovechen de ir. Porque les va a servir mucho más que ver este video. Bastante más. Nunca hay que dejar de aprender, poder estudiar esas cosas. Cualquier taller, en cualquier instancia. De pintura, de digital, de lo que sea. Aprovechenlo al máximo. Mira, me anduve subidicando. Pinté con azul y el verde. ¿Qué pasó? Vamos a pintar el verde. Mira, ¿viste cómo agarra el color? Y hacer ese como degradé, ¿cachai? Para que se vea esa especie como de transparencia del... No, no, es transparencia. Es otra palabra. Pero no es un color duro. O sea, que da la sensación de que es luz. Es esos degradés. Ese juego de entrar y salir de los colores. ¿Viste? Entonces, cualquier taller que se presente de... No sé, pues, de dibujo. De armar fanzines. De armar cómics. Trata de aprovecharlo. Y, de hecho, aunque ni sea de arte. Pero si ustedes consideran que es un curso que les puede servir para aplicarlo a cualquier otra cosa suya. De cosas que hagan ustedes. Denle nomás. Porque esas oportunidades son únicas. Es ahora o nunca. Entonces, tienen que aprovecharlo en el momento. Porque después esas cuestiones no aparecen. Se los cuento por experiencia. Porque de repente hay... O de repente, no sé, porque querís comprar... Veía algo que... Oh, está bacán. Por ejemplo, una polera. Oh, está bacán esa polera. Y digo, ya, después la compro. Y después pasa el tiempo, pasa el tiempo. Y nunca te compraste la polera. O eso que tú como que... Oh, dijiste que es bacán. Entonces, recomendación. Ahora o nunca. Es el momento, pero exacto. Como sea. Ya mira, ahí pinté el verde. Entonces el amarillo lo dejamos tal cual. Primera capa. Segunda capa de verde. El azul es también segunda capa. El rojo. Aquí vamos a hacer más intenso el rojo. Porque ya que... Porque ya que es una masa culiada. Es como más sólido. Entonces ir jugando con eso. Porque tan aguachento el mono no es. Es como gelatina, pero es más espeso. ¿Cachai? Entonces hay que hacer... La textura como de espeso. Tiene que ser una hueá espesa. ¿Cachai? Entonces tratar de hacerlo lo más rojo posible. Lo más intenso. Aquí el rojo también. O sea, lo hiciste acá, pero. Ya. El rojo ahí. Ya, avancemos primero con el naranjo. Entonces como aquí hay luz. Aquí hay que dejarle esa área con más luz. Más clarita. No se lo oscuro. Lo vamos a tirar como por acá. De ahí. Entonces. Se da la sensación que como que hay luz. Ya vamos a seguir entonces. Aquí. Sé que tengo que seguir por el rojo. Es como que el mismo color rojo te dice. Oye, pero yo primero. Y tú decís. Ya, espérate, weón. Sí, sí. Vamos a seguir. Espera. Ahí. Viste, entonces como yo sé que aquí va rojo intenso. Podríamos aprovechar de aplicar al tiro estos otros. A la acuarela. Estos, mira. Esto es así. Entonces aprovechando que aquí también hay rojo. Le sacamos un poquito. Espérate. Un poquito más de agua. Un poquito. Y ahí vamos jugando, mira. Como para ir ya tirándole la... Ya definitivo ahí que es rojo intenso. Y jugando. Ahí viene. Ahí viene. Hay que echar ahí para que no toque con el amarillo. Entonces mira, por ejemplo, el detalle aquí de esa cara. Con el amarillo de acá. Como que hay... Aquí hay un buen detalle de... Y hay una acción interesante ahí. Hay una composición interesante. Como que, como que va a entender que... Ah, mira. El bicho por este lado como que está siendo atacado por la luna. Una wea así, wea ché. Ahí tú ya vas jugando como con la poesía, que ché. Ah, mira aquí. Ahí se ve ahí, ¿o no? Ahí sí. Ahí se ve. Ahí se ve. Ahí. Entonces estamos pintando aquí a la masa culiana. Ahí. 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 ¡Suscríbete! Sí, y lo otro que pensaba que, claro, como es una ilustración de un videojuego, tratar de hacer como alusivo como a las portadas de los juegos de Super Nintendo, entonces por eso es este tipo de composición, y claro, lo más fácil que salía era como, ah, copiar lo del Mario is Missing. Trabajando con esa idea también, porque con el tipo de formato, te fijáis que es como horizontal, panorámico, como el tipo de dibujo de... como si fuera la portada de un videojuego de Super Nintendo. La idea, pues, la idea. Ya voy a meter el rojo de acá. Ya, ahí termine el rojo. ¿Cómo está quedando? Segunda capa de color. Está quedando bonito. Así que... Ya, aquí se va a esperar que se seque un poquito. Así que... vamos a esperar un poquito, vamos a hacer el efecto. Un, dos, tres. Ya, ahí sí, chiquillos. ¿Cómo están? Oye, eh... Mientras estuve esperando que se secara un poco el dibujo, igual como que me di cuenta que al parecer la masa roja no se aprecia muy bien. Así que estaba dándole la vuelta como de, a lo mejor, tirarle un poco más de masa por acá, pero yo creo que eso va a arruinar un poco el... La construcción del... de este espacio, porque la idea mía era que igual se mostrara como si fuera laberinto, po. Entonces, eh... Yo creo que le voy a hacer unos pequeños detalles, pero voy a aprovechar de hacerlos al tiro con... Con rojo, porque, claro, después, para las otras partes se necesitan más capas de los otros colores, entonces... Para ir avanzando con... con rojo primero, como... Para ir definiendo también ya el... 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 la masa. Así que... vamos con un pincel fino. Vamos a echar aquí el agüita. Vamos a aplicar directamente del rojo acá. Aquí. Vamos a bajar esto un poquito. Vamos a aprovechar también de aplicar unos detalles. a lo mejor no es necesario que tenga que que echarle algo más vayamos echando los detalles del dibujo de acá una vez ahí con esos detalles se arregla para que se vea como más más relleno el alrededor a lo mejor donde se ve plano a lo mejor es donde no no se aprecia muy bien la figura pero por último hacer unos pequeños detalles como unos pequeños tentáculos oye lo que les quería preguntar han podido que han podido pintar ahora en esta fecha o algún proyecto o cosas así les pregunto porque la idea mía es que podamos ir compartiendo bueno no necesariamente toda la información pero poder ir dialogando un poco más sobre eso de repente uno por vergüenza no quiere contar mayor información y a lo mejor están todos pasando por lo mismo no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ir jugando por ahí tirándole un poco de rojo, un poco de café donde ustedes vayan creyendo conveniente ya, si no yo creo que está bien ahí de rojo si, ahí por lo menos ya me convence un poco más ya, entonces el amarillo yo creo que dejarlo así tal cual nomás no agregarle más mayor información, yo creo que darle más prioridad ahora al verde, al azul, al naranjo bueno, al piso también irlo terminando así que vamos a avanzar claro, el azul estamos ocupando este pero ahora creo que voy a empezar a ocupar este más oscuro así que vamos a ir y 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 la calabaza como pintamos con naranjo vamos a seguir con naranjo pero vamos a tratar también de darle un poco en las borillas de de un poco de rojo la idea es que no se confunda con el rojo de acá del otro monombo de la masa viste que ahora estando seco la la hoja ahí ahora agarra bien el lápiz si hay que esperar como unos 10 minutos 20 ahí uno tiene que ir tanteando ya ya vamos a pasar entonces vamos a limpiar bien el pincel vamos a pasar el verde vamos a hacerlo por acá ah ya entonces porque elegí el verde en esta ocasión para el fondo porque bueno esa es otra cosa que les quiero comentar porque el verde es contraste del rojo entonces claro sobre de alguna manera dependiendo de la cantidad de no se puede ver del rojo e sobresale entonces la idea mía es que la que la masa roja sobresalga del o sea a pesar de que esté en el fondo pero que se vea como más como más imponente como más amenazante todavía a ver hay que pintar de negro acá vamos a pintar vamos a tirar un poco a maría para que no se vea tan tan clarito se vea un poco más intenso en el fondo vamos a pintar de negro acá y vamos a pintar de negro acá yo creo que es muy interesante vamos a pintar de negro a una noche donde una noche vamos a pintar de negro acá y la noche y el verde también lo hace todo que hay que pintar de negro pero vamos a pintar el verde Ya, voy a mezclar un poco aquí con un poquito de... Mira, a ver, tenemos esos amarillos. Luego voy a tirar este que es como un poco más intenso. Sí, para que haya como una gama de amarillos. Amarillo, naranjo... O sea, eran planos tan solo un amarillo. Lo vemos, Jorge. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora vamos a ir haciendo los últimos detalles Mira, ahora se me ocurrió hacer como unos pequeños detalles de amarillo al mono Para que no se vea tan plano Para que no se vea tan plano Me ha faltado mi terra verde No se vea tan plano 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 Otro azul de acá directo de esta acuarela Estoy jugando ese La idea mía es que claro, se vea azul Pero no tampoco tan azul, que vaya jugando con ese movimiento de acá No se vea tan plano, que vaya muy bien, ya no se vea tan plano No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. es que la idea es que se sobresalga el mono de acá, ahora el juguartito también le vamos a traer unos del aire aquí vamos a traer unos del aire aquí ahora sí, yo creo que ahora sí, ahí sí ya está con todos los detalles que ahí sí, viste, va a quedar bonito, ya, ahora sí, ya, uno, tres y ahora sí, de nuevo, escaneamos, faltaban esos detalles con lápiz pasta, pues viste, fue bueno haber repasado eso chuta, se ve corrija la puse mal ya, ahora sí, de gracia lo bueno es que ya no hay nada más que hacer, así que seleccionamos tal ahí entonces lo ponemos en formato TIFF para que quede mejor calidad, aquí le ponemos carrion carrion 2 así que ahí está escaneando sí, no, yo creo que no no, 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 no llegar a a pintar ahora en digital porque yo encuentro que ya está bien más información yo creo que no es necesario se lo giramos y ahí ya está el dibujito de todas maneras en la parte final voy a poner como quedó en pantalla grande así que oye como les comentaba al principio del video agradecido por el apoyo si me fue re bien en el primer video y bueno, los invito a que sigan participando de estos otros videos comenten ahí, pongan porque todas dudas es para que hagamos diálogo para otro tipo de con otros materiales tipo de dibujo ahora que estuve revisando para atrás todo lo que estuve hablando en este video pero para hablar una tenemos para hablar toda la noche así que ojalá que se pueda luego hacer lo de las transmisiones en vivo para poder dialogar con otros materiales pero yo creo que ahora después de esto voy a empezar a hacer lo del dibujo en vivo lo que dejé pendiente en instagram para seguir con los listados con el listado de de dibujos que querían que hiciera en vivo así que oye nada más agradecido los invito ahora a que me sigan a las redes de facebook instagram bueno youtube el de este y su que ahí es donde subo los cómics también los invito a que vayan a la página de ricardo silva chafo que él es el que hizo toda la música que nos acompañó en las transmisiones de canales de instagram y de youtube y el canal de jorge campos que es donde va a ir esta esta nueva ilustración para que lo sigan en facebook twitter y en youtube así que ahí también les dejo el link para que sigan la página oye así que nada muchísimas gracias a todos los que han apoyado y nos estamos viendo luego así que eso un dos tres para que la y y y y no no o Gracias por ver el video.